La Universitat Politècnica de València ha celebrado el último Consejo de Gobierno correspondiente al curso académico 2017-2018, en el que el rector Francisco Mora ha hecho balance del mismo. Previamente en un Consejo de Gobierno extraordinario han sido aprobados los nuevos valores de saturación de la actividad docente, estableciéndose en el 95%. Los departamentos que tienen una saturación docente por encima del 100% son los que reciben preferentemente la creación de plazas nuevas. Lo que nos hemos encontrado es que hay una gran cantidad de departamentos que están por encima de este 100%. Entonces hemos necesitado subir la saturación docente de los departamentos que están por debajo del 100% para mover recursos docentes desde esta banda de baja saturación y reducir la alta saturación de departamentos. Esa es una de las razones que lo han motivado y la otra es porque el equipo rectoral tiene un compromiso firme de ir reduciendo la temporalidad en la universidad y también lo que hemos hecho es plantear esta subida del porcentaje de saturación en departamentos poco saturados para que nos permita generar dinero que se trasvase a la creación de plazas a tiempo completo. En el Consejo de Gobierno Ordinario ha sido aprobado el nombramiento como doctor honoris causa por la UPV del Premio Nobel de Química 2016 Jean-Pierre Sobaix. El profesor Sobaix es una propuesta en base claramente a méritos científicos, es uno de los autores más altamente citados y tiene unas 500 publicaciones pero con 70 citas por publicación. El gerente por su parte ha informado de la aprobación en mesa de negociación, de las modificaciones en el llamamiento en las bolsas de trabajo a mujeres embarazadas y mujeres y hombres en situaciones de baja por maternidad, paternidad o adopción. Independientemente de la situación, lo que se pretende es que siempre se proceda a la contratación de estas personas. En el caso de las situaciones de maternidad o paternidad, que también se puedan incorporar al contrato. Aún así, en el caso de que se rechazara el contrato, en los llamamientos siempre seguirían estando en la misma posición, de manera que es una protección total a estas situaciones. Además, durante la sesión se ha aprobado la creación de dos nuevos títulos propios, el máster en dirección de Empresas y Herramientas Tecnológicas de Gestión y experto universitario en herramientas tecnológicas para la gestión empresarial. Asimismo, ha sido ratificada la propuesta de convocatoria de elecciones a centros, departamentos e institutos universitarios de investigación y su calendario. También la renovación de los representantes de los estudiantes. Como novedad, las elecciones a la dirección de los centros y a los órganos colegiados se realizarán mediante votación y escrutinio electrónico.